Aunque la Constitución no hace referencia al estatus o funciones de la esposa del jefe de Estado, desde septiembre de 2000 quedó instaurado el despacho de la primera dama, convirtiéndose con el tiempo en prácticamente un ministerio. Hasta mayo del presente año, 697 empleados fijos figuraban en nómina y su presupuesto de gastos y aplicaciones financieras para este 2020 supera los 970 millones de pesos. Lo que ha hecho el despacho de la primera dama es hacer labores que le corresponden a instituciones establecidas. Y a veces ese despacho ha manejado un presupuesto que supera el de dos y tres y hasta cuatro instituciones. Los salarios de esa oficina van desde 12 mil hasta los más de 200 mil pesos. Adscrita a la Presidencia de la República, esta instancia técnico-administrativa tiene como dependencia el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, fundado en 2013 y con presencia en distintas demarcaciones. También ofrece servicios a través de iniciativas como Ángeles de la Cultura para el Desarrollo Sociocultural de Niños y Jóvenes, medicamentos esenciales para suministro de fármacos y comunidades inteligentes para fortalecer la estructura social y educativa. En el decreto 741-00 emitido por el expresidente Hipólito Mejía, indica que la creación del órgano se daba considerando el papel protocolar de la primera dama desde la década de los 80. En cuanto a historia respecta, doña René Clan, esposa del expresidente Antonio Guzmán, recibió el título de la eterna primera dama por ser la primera en ocupar oficialmente esa posición luego de la dictadura. De igual modo, Hacela Mera de Jorge, esposa del exmandatario Salvador Jorge Blanco, se destacó por sus labores sociales, aun cuando no existía el despacho de la primera dama. Margarita Cedeño y Cándida Montilla han sido las dos últimas titulares. Con relación a la futura eliminación de la institución, vi a Twitter el 4 de julio del pasado año. Raquel Arbaje, esposa del presidente electo Luisa Binader, manifestó, Para información de quienes me han preguntado, por acuerdo mutuo entre Luisa Binader y quien escribe, no habrá despacho de la primera dama. No deseo manejar fondos públicos porque una esposa de un presidente o viceversa no ha sido elegida por el pueblo. Ahora, si Dios permite, me fajaré por República Dominicana. De acuerdo al perfil de la entidad, su rol incluye la presencia activa en el forro de las primeras damas de las Américas, un espacio creado por las esposas de jefes de Estado. Sara Vallejo, Noticias SIN.